Música Hey chavales de Youtube, mi nombre es Serpe y aquí estamos en un demo Estoy probando el de Lego Star Wars Vamos a ver de que trata De momento te ponen las típicas frases estas raras Que la verdad es que le voy a saltar Paso de eso, que lo que quiero ver es el juego Bueno, de calidad se nota ya muy bien hecho Lógicamente está preparado para lo que es la Play 4 Supongo que el problemilla es que no he visto la película Oh, culpable No la he visto, no la he visto esta última He visto todas, pero esta última no la he visto Y a lo mejor no me entero mucho de la historia Pero bueno, lo que quiero es probar el juego en sí A ver si está currado o qué Y a ver qué tal Vamos a ver si me dejan jugar Porque la intro es un poco larga Va a ser un demo Pero bueno A ver, mira está la bandera La verdad es que en original sí que me hace gracia el tema este Porque todos lo relacionan bastante con ese tema Con el Lego Ah mira, cogemos moneditas Matamos Ahí Toma, toma A conseguir moneditas Tienes tan soltado por ahí Wow Ah vale Ahí, ahí, ahí Matad, matad Toma Anda Si pega unos puñetazos ahí Todo chulo Por aquí que hay más piezas Yo consigo moneditas ¿Dónde hay más? Que me dispara Ah vale Me ha gustado esto de ir a la cara y pegarles ahí Pam Mira Que se me ha pegado Ostras Ahora sí Toma Al final voy a tener que dispararle Toma Deja, deja Ya se ponen a tocar el pito en la calle Eso siempre me gusta un montón ¿A que sí? Alguien tiene a fan de protagonismo ¿Quieres salir de mis vídeos? Ostras Ahora sí Se podría tocar el otro pito Anda, si salte todo Wow Y aquí van a dejar de salir alguna vez Ostras Si es que te destroza Lo que voy a hacer es continuar un poquito Por aquí Más que nada Para ver más cositas Ostras Espera, espera Me ha hecho gracia eso Ah vale Que ahora he cambiado ¿Esto no pega? Pues no Parece que no pega mucho Mira, un poco dispara Pues entonces voy a tener que cambiar Vale Cambio el robotito Y el robotito que hace Tampoco hace nada Vale Vamos a ver aquí en cambio No, a ese no A este, a este, a este Ahí está Ahí está Uno fuera ¿Qué más cositas hay por aquí? A ver ¿Qué es esto? Ah, que se pone a montarlo Ah Esto es lo que había que hacer Claro Como no me explican nada Y como no he visto la peli Supongo que si veis a la peli Pues sabría ya por donde tengo que ir ¿No? Oh Que florecitas más bonitas Lo importante son las moneditas Mientras por ahí el otro disparando Pesado Eres un pesado tío Vale Fuera 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 Hoy corazones Puedes trozar los objetos de Lego Cuando estés cerca de ellos Vale Vamos a probarlo Toma Pues sí Parece que sí Vale ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver si aquí hay que hacer algo Vale Pues aquí no hay que hacer nada La máquina está del tiempo Por aquí no me deja tampoco O sea que supone que todo tiene que estar por aquí Vale Vale Por aquí no Toma Toma Y a ver esto Porque me sale el simbolito Pero no me deja hacer nada Voy más perdido Bueno Por lo menos El fin este Tendrá un montón de vida Yo estoy disparando para todos lados Ahora lo haré Mira aquí hay un montón de piezas Aquí tenemos que hacer algo Seguro ¿Ves? A la L A la L Para allá A la L para acá A la L para allá 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 Ah vale amigo Ahora sí Ahora sí Y la pelota de playa Que pinta aquí Vale Y con la máquina esta ¿Qué hay que hacer? Eh Pues ese Eh Pues ese Venga Lo elijo Y me lo revientan Toma hombre Toma hombre Vale Yo quiero utilizar la máquina esta Que no sé ni cómo se hace A ver Pues no lo sé A ver si es el robotito Toma Ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Hay que pasar por la torre Mira que ya me pongo a reventar aquí A saco A saco Paco ¿Dónde está esto? También lo reviento Bueno va Pues me bajo Venga Vamos Me sigue indicando Que vayamos por ahí Pero bueno Yo voy a seguir el camino Tengo curiosidad Y aquí parece que hay algo Pero creo que este no es O sea que vamos a ir con esta Tampoco Pues no sé ¿Qué es lo de estos ahí? No Vamos a ver una cosita Vamos a ver si es Que con esto Lo puedo manejar Para adelante y para atrás Porque lleva ruedad Pues no Va a ser que no Va a ser que no Me deja manejarlo Para ningún lado Pues de aquí tampoco Podré reventarlo ¿No? Pues no sé Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Ah mira Que hay otra cosa Para montar Vamos a ver si podemos montarlo Ahí está Ahí está Yeah Cuántas cosas para montar Toma Ah es que esto pega Mira Pues toma Yo también sé pegar Ahí Le pega a mi compañero Vale ¿Qué hay que hacer? Vamos a pasar a este Este parece que es el que controla todo ¿Ugo? Pues no No sé cómo van a manejar esto Bueno, bueno, bueno Parece que me está costando un poquito Entender este juego Pero bueno Solo quería ver si era De los que me gustan a mí Del estilo que me gustan Lo veo muy entretenido Pero para el que le guste Lego Para el que le guste Star Wars Yo simplemente soy un poco aficionado a Star Wars Y no sé Ese tío que hace por ahí Disfrutando Al final voy a tener que ver la película Ya solo por curiosidad Así que nada Espero que os haya gustado Esta chorradita Este vídeo chorra La verdad Pero quería mostrarlo Porque a lo mejor no sabíais Que estaba el demo Para bajarlo Y bueno Como dije que iba a crear Una sección de demos Pues aquí tenéis Un demo más Para poder Bajároslo Y disfrutar En la PS4 Como siempre Así que nada Un saludito Y hasta la próxima A ver a quién matamos por aquí Adiós